¿Quién quiere jugar con él? Fernando Pausen, invitados y panelistas, son una combinación clave. ¿Quién sería mejor con la derecha civilizada de Ópoli? A raíz de la diferencia que tuvieron con respecto a la derecha cavernaria, con respecto a Rojas. Tiene que ver con que nosotros no fuimos en contra de, sino que fuimos a favor de nuestras propias convicciones. Combinación clave, de lunes a viernes a las ocho de la mañana, noventa y dos punto nueve, somos un día, somos la clave. Hora clave. Las seis, cincuenta y nueve minutos. Noventa y dos punto nueve, somos como tú, somos la clave. En el corazón de Providencia y a pasos del metro, Hotel Nogales and Convention Center, un servicio de primer nivel con estacionamiento, wifi, y desayuno incluido. En Hotel Nogales ponemos a su disposición nuestro centro de eventos con salones con capacidad hasta cuatrocientas personas. Reserva eso esta día en Hotel Nogales punto CL o a nuestro teléfono dos dos tres tres cinco seis nueve cinco ocho. Hotel Nogales punto CL. Lo hacemos simple, para usted. La Panera, revista mensual de arte y cultura. Una ventana para descubrir las vanguardias de pintura, artes visuales, cine, música, teatro, danza, arquitectura, moda y literatura. El fan que cada día nos inspira para hacer personas más felices está en La Panera. La edición impresa es un regalo, retírala en los principales centros culturales del país. Sigue su huella en la panera punto CL y redes sociales. La Panera es arte y cultura. escuchas Radio La Clave. Noventa y dos punto nueve. Federico Sánchez te invita a reflexionar sobre las vueltas que da la vida. Un espacio diferente y creativo para descubrir a interesantes personajes. Pensar es clave por la noventa y dos punto nueve. Muy buenas tardes, estimados amigos, pensar es clave. Jueves 6 de septiembre, hoy día con un artista en el estudio, con un pintor específicamente, Guillermo Lorca. ¿Cómo está Guillermo? Muy bien, gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptar la invitación, además de día, si eso es lo increíble. Porque Guillermo Lorca, un pintor que yo he tenido la oportunidad de conversar con él varias veces, he visto sus exposiciones, al menos las que han estado en Chile, y claro, y es un hombre nocturno. De hecho, la exposición que está montada actualmente en el GAM, se llama Animales Nocturnos, ¿sí? A ver, ¿por dónde partimos? ¿Por dónde partimos, Guillermo? ¿Partamos desde el principio? A ver, bueno, efectivamente hoy día, hoy día, eso sí, fui levemente más mañanero. ¿Ya? Me desperté a las doce. Ah, eso, de madrugada. Cuando me despertó antes de la hora de almuerzo, es como, ah, estoy en la mañana, técnicamente, está pasando. Ahora, claro, ahora, técnicamente, en Punta Arena, en julio, está amaneciendo, digamos, así que... Oye, no, me pasó mucho invierno, que tenía que tomar suplemento de vitamina D porque no veía luz del día, literalmente, un mes, por ejemplo. No te puedo creer. Sí, me pasó un par de veces y ahí traté de evitarlo porque, además, era estar en un taller que no tenía mucha luz y me despertaba, me quedaba trabajando hasta muy tarde, veía un poco la luz antes de irme a dormir y eso me pasaba cuando entraba como en ciclos de mucho trabajo porque yo soy más nocturno, no cuando tengo carrete. Ahí yo me pongo más mañanero, de hecho. Con un carrete me duermo un poco más temprano, me levanto un poco más temprano, hago deporte, como que la vida carrete es sana para mí. Perfecto. No, pero lo otro es como una especie de vicio, me quedo pegado, me viene una euforia. Y además, además, estoy totalmente de acuerdo contigo, porque además cuando uno entra en el ciclo cambiado, es difícil volverlo a cuadrar. Y la otra cosa es que, lo que tú decís, uno está muy eufórico y generalmente uno se va a la cama a mil. Ah, sí. Con la cabeza a mil, con la centrífuga, digo yo. Ah. Sí, ¿no? Y entonces es muy difícil conciliar el sueño. Sí, cuesta, cuesta muchísimo. Y el ciclo, efectivamente lo tengo cambiado, es una cuestión ya a nivel celular. Entonces, el cambio cuando me estoy despertando temprano es como tener un jet lag furioso, me siento un poco mal, ¿no? Aunque mantenga algunos días. Y a veces me acostumbro, pero después vuelvo, es como que soy un especie de vicioso. Mirá. Me imagino. Ahora, y a propósito de eso mismo que estamos hablando, y por lo tanto, tú pintas de noche. Sí. Parte del día también. Sí. Parte del día y fundamentalmente cuando tení entregas, ¿no? Cuando tení exposiciones, en fin. Ahí entras en el ciclo nocturno firme. Sí. De hecho, la parte creativa es más nocturna. La parte de pintar la pudo hacer más diurna. Ah, ya. Cuando tú decís la parte creativa es más nocturna, la parte técnica es más diurna, es pintar. Exactamente. La parte técnica de pintar, de hecho, la puedo hacer en el día, pero la parte creativa me cuesta mucho. Y a ver, expliquemos, expliquemos a la gente la distinción entre la parte creativa y la parte técnica, o la parte de la pintura, como le decís. Claro, la parte creativa vendría siendo tratar de hacer toda una exploración del tipo, de tratar de encontrarme con ciertos sentimientos específicos de ya sea de la infancia o de, o que me hagan, me muevan por dentro. Eso yo tomo nota cuando encuentro una imagen o algo, o algo que me llama la atención, y que vaya por esa línea, y esas las tengo clasificadas. Después de esa clasificación voy ordenando y voy haciendo... Vamos de a poco, porque como las tengo clasificadas... Las tengo clasificadas en distintos macro temas. Como si fuesen unas cajitas. En unas cajitas, son en carpeta o en notas, pero igual si tomo una nota a mano, igual le saco una foto y la pongo en una carpeta. Entonces, en ese sentido, tengo el computador lleno de carpetas. ¿Nos podríais contar esas carpetas? Por ejemplo, hay una carpeta que vendría siendo con la temática del exceso, de los banquetes, o de algo relacionado a nivel estético, de la bacanal, de todo lo que pueda tener alguna relación con eso. Entonces, tengo notas de todo lo que me ha llamado la atención y decenas que podrían aparecer eso, algunas que generen quiebre, o que ligo con ese tipo de cosas. Y la armo en la carpeta de banquete. Perdón, yo pensé que lo había cortado, porque tú viste que yo lo traté de cortar. Y parece que lo prendí. Es verdad, soy testigo. Parece que lo prendí. Ya, va. Y después de esa carpeta, me decido hacer una composición y voy tomando distintas notas, voy haciendo un boceto y después de eso ya tendría que hacerse una producción. Y ahí yo ya tengo banco de fotos o tengo que producir las fotos para la cosa específica, dependiendo del boceto que tengo. Luego eso se va mezclando, se va dibujando en el computador, mezclado con fotos y se va haciendo toda una suerte de una mezcla entre tecnología y manualidad. Y cuando tengo eso más o menos armado, ahí empezó la pintura, porque ahí también pasan otras cosas. Qué increíble. O sea, y esa es la fase más dura. Esa fase es la más entretenida, pero es la más dura en el sentido de que gasta mucha energía mental. Cansa empezar a hacerla. Uno se demora mucho rato en entrar en ritmo, en que empiecen a salir cosas que sí funcionan. Hay mucha parte que es como desechar basura. ¿Y qué otras carpetas? A ver, otros nombres de carpetas. Excesos, entonces, bacanales. Hay uno de unos cuadros futuros que voy a hacer, que es una que se llama, hay una carpeta que se llama, hay una carpeta que se llama Dios, Animal Dios, que es una especie de, no la alcancé a hacer para esta exposición, yo quería, pero no, era una fantasía que lo voy a lograr, en verdad. Pero para la próxima era. Ahora, pero espérate un poco, suena muy bien que alguien diga Dios, y bueno, y es una fantasía que lo iba a lograr, como parece razonable, ¿cierto? Claro, claro que sí. Te fijáis como esa anécdota de Serken Robinson, que cuenta que había una niñita en un curso de arte, estaban todos dibujando algo, entonces se acerca la profesora y le dice a una niñita que estaba con la hoja en blanco, le dice, bueno, ¿y usted qué va a dibujar? Voy a dibujar a Dios. Entonces la profesora le dice, pero ¿cómo? Pero si nadie sabe cómo es Dios. Bueno, espérate diez minutos. Te fijáis, claro, en diez minutos más, todo el mundo va a saber cómo es Dios. Ah, cosas buenas. Entonces, sonó muy bien, porque tú dijiste, bueno, una carpeta de Dios, pero no sé por qué me tincó que no lo iba a lograr. Ya, perfecto. Pero vamos a ir en la búsqueda de ver qué pasa. Animal Dios. Es un animal Dios que está explorando distintas formas de... ¿Animal mitológico? Hay distintas formas en que los animales han agarrado características divinas, desde el paleolítico hasta culturas sumerias, de distintas... Y tengo una recopilación gigantesca de eso, y también está muy ligado estéticamente a la alegoría del Nilo, una que está en el... en el Vaticano, donde sale como una especie de clásica representación de los dioses griegos, una especie de Zeus, si uno quiere, rodeado de pequeños niñitos que están como encima de él, como alimentándose. Claro, la alegoría, digamos, es clara. Hay una estética de eso, pero esto va a ser con un animal gigante. Y es que, claro, tiene... Es que te lo tendría que mostrar, pero tiene una potencia fuerte. El animal es como trágico, pero es precioso lo que se puede llegar a armar. Pero es muy complicado el cuadro, entonces... Ahora, lo alucinante de esto, Guillermo, estamos conversando con Guillermo Lorca, es que nada de esto calza con lo que debería ocurrir en el siglo XXI, ¿no? O sea, tú eres un pintor que podría haber nacido en otra época. Claro, porque lo que yo sí ocupo es la tecnología, que me es muy útil. El animal antes se ocupaba de otras formas, tomaba notas, había toda una estructura social. Había bocetos, había todos los estudios de pintores, funcionaban con muchos ayudantes, donde se enseñaban, se saltaban en el colegio y se entran a los estudios de los pintores. Funcionaban con modelo y funcionaban como industria súper establecida, era un regla, así que no... Actualmente el trabajo de los pintores es más solitario. Empezó a hacerlo, yo te diría, final del siglo XIX. Ya. Toda esta cosa del pintor bohemio, esa imagen también se empezó a armar en esa época, no... Claro, no ha sido así siempre. No, no, para nada, de hecho fue un periodo corto, yo te diría. Ahora, que los pintores, especialmente si tienen que enfrentarse a sus propios miedos, tienen esa libertad y además de la soledad, o tal vez un subproducto de cierta sensibilidad que te puede inestabilizar un poco la cabeza, sea que eran mal, tal vez eran mal alcohólicos o pudieran tener esas libertades sociales como para explotar y ser más excéntricos. Pero yo creo que era de libertades sociales y del contexto en donde están, no creo que sea... Propio del arte. Claro, que el arte te vuelva pintor borracho, independiente de que los pintores nos gusten tomar. Perfecto, ya. Y rápidamente, independiente de que... Ahora, perdona, y justamente en ese punto, cuando yo te digo, tú eres un pintor que podría haber nacido en otra época, porque de hecho, la manera en la que pintas, las temáticas que pintas, ¿cómo se vinculan con el tiempo en el que vivimos? O sea, es que yo creo... Ah, perdona, perdona mi... No, 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 dale, dale, dale. Es que estoy tratando de construir una pregunta que no es una pregunta, ¿no? Sería un Paulsen, digamos, una suerte... Un Paulsen. Claro, es que yo creo que es una tipología, a mí me gusta mucho que Paulsen no hace una pregunta, sino que desarrolla una idea que deja abierta una serie de interrogantes. Yo estoy defendiéndolo, digamos. ¿Te fijas? Y entonces, ya, esta pintura que podría ser de otra época, la técnica es de otra época, la temática también podría ser de otra época. Hablábamos la otra vez cuando estuvimos juntos, este vínculo con lo figurativo sin ningún conflicto mayormente, ¿no? ¿Cómo se explica eso? ¿Tienes, lo has reflexionado, le has dado vuelta alguna vez? Tú pasaste por una escuela de arte que te significó mucho conflicto, ¿no? Sí. Conflicto fundamentalmente producto de esta manera de ver la pintura que no era, voy a decir la palabra, coherente con los tiempos que corren, ¿no? Uno esperaría que hoy la gente, ¿cierto?, esté más vinculada con una historia inevitable del siglo XX, ¿no? De subjetivación del arte, de, por de pronto, nuevas técnicas, de, por de pronto, temáticas tendientes a la abstracción o a lo no figurativo. ¿Me entiendes a lo que vos? Te entiendo perfecto, sí. La liberación del arte, de todos los preceptos de representación y ahora, digamos, este nuevo arte a partir del siglo XX y la modernidad, donde un arte que presenta contenidos. Entonces, yo estoy haciendo una pregunta que no sé hacerla, no encuentro las palabras, ¿no? Yo entiendo a lo que vais. Mira, ¿sabes que yo tengo una sensación? No, no tengo la respuesta correcta, tengo la respuesta de por qué yo lo hago. Ya. Pues yo tenía una fascinación desde muy niño con cierto, cierta sensación estilística y una sensación de juego, de magia con lo que era la mancha, la pintura, la luz, que no me sentí, una añoranza. Y yo creo que por ahí puede ir. Yo he visto que en mi generación, todo lo que sería el milenian, aunque yo sea milenian de los mayorcitos, pero da lo mismo, milenian al fin y al cabo. Yo siento que hay como, que añoran otras épocas. Por ejemplo, uno lo ve en la moda, la moda es como retrocedía en el año 89, 91, medio mezclada con otras cosas, pero es como que... Que a su vez la del 80 era una cita de los 50, ¿no? Claro, todo se cita... Y que a su vez la cita de los 50 era una cita de la Segunda Guerra, de una serie de elementos de la Segunda Guerra. Claro, y en las modas tiende a pasar esto. Ahora a mí me llama la atención que encuentro especialmente marcado, no es como citamos y tomamos algunos elementos, es como que nos vestimos literalmente como en el año 89, 90, casi no hay un pequeño cambio. Hay un par de cosas, pero son mínimas. Hay alguna... Yo también creo que todas las reflexiones que se hicieron en el siglo XX acerca del arte y la pregunta sobre el arte constante, sentimentalmente tocaban la fibra sensible de la época de la gente que lo vivió y vivió esa reflexión. En ese tiempo. Claro, lo necesitaban de alguna forma. Y en mi generación tal vez, si bien uno lo puede comprender intelectualmente, leer historias interesantes, no te logra tocar una fibra sensible. Y de repente tener un contraste a este exceso de velocidad, de que todo lo como nuevo tiene que ser limpio, así medio Apple en diseño. De repente ese contraste barroco extremo tal vez una forma de compensar también este exceso de pulcritud, velocidad, simpleza tecnológica. Esa especie de imagen quirúrgica, ¿no? Claro, esa cosa quirúrgica que es como que si uno se imagina el futuro, uno siempre se imagina todo como redondeado y futurista andando. Cuando yo de repente lo pienso al revés, imagínate con tecnología en que te puede hacer muy barato hacer una ornamentación espectacular, con láser por decirte, y tú podrías pescar un edificio feo, plano, pero muy rico arquitectónicamente, con todas las riquezas del siglo XX, XXI, pero al mismo tiempo tirarle una ornamentación espectacular, tener una especie de escultura a precio edificio de inmobiliario. Yo encuentro que sería maravilloso, de repente el futuro es súper barroco, no necesariamente... Yo estoy totalmente, totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que nosotros estamos hoy en una suerte de tecno barroco. Yo así lo bauticé, de hecho. Tú sabes que esto fue una discusión maravillosa que lo estoy diciendo, porque esto fue una conversación y una discusión, y me parece maravilloso que lo hayáis vinculado con lo que yo te estaba intentando abrir, digamos. Y claro, y lo hablaba el otro día, por ejemplo, a partir del diseño de los autos. Hoy día los autos son más barrocos que nunca, ¿cierto? Yo creo que son homologables... Pero es un experto en auto. Y claro, 120, 130 años, digamos. Entonces, es impresionante. Ese barroco está presente en el espíritu de los tiempos, sin duda alguna. Estoy totalmente de acuerdo. Yo también creo, de hecho, además imagínate la utilidad. Un auto a la larga, esperemos que pronto, se manejen solo, más seguro. Qué lástima sería, pero entiendo a lo que va. Pero yo creo que el que lo puede manejar por gusto, habrá la instancia para manejarlo por gusto. Yo lo único que les pido a todos los señores que están haciendo ese desarrollo, que por favor consideren que hay gente que nos encanta manejar. Ah, es que yo creo que ese desarrollo se va a dar con más riqueza. Y yo creo que va a haber pistas para correr, bien armado, va a haber como sus reglas para eso. Yo no creo que la persona que le guste manejar por juego y no pueda hacerlo. Yo creo que la masa de eso se va a armar. Y de repente el lujo en el auto, más que el héroe dinámico, ya que si no va a ser, cómo va a ser por dentro. O tal vez qué tan bonitos por fuera, o otras formas de manejar eso. Habría que ver qué pasa. No creo que sea todo gris, neutro, como una distopía. Yo creo que va a ser variado, de hecho. Absolutamente. ¿Y cómo fue esa experiencia, tu paso por una escuela de arte, donde esos preceptos eran dogmas? Los preceptos de la modernidad, de la abstracción, de la subjetivación, de la limpieza, del racionalismo. ¿Cómo eran dogmas? ¿Qué pasó? Bueno, yo creo que uno se sentía, me hubiera sentido como en país soviético. Ya, ya, estaba en corral ajeno. Estaba en corral ajeno, especialmente porque todo uno veía de dónde venían esos dogmas y venían de una revolución relativamente reciente. Pero rápidamente se volvieron dogmas. Entonces era muy... Había una sensación de opresión, pero también era... Había un mea culpa. Yo también era chico y tampoco... Necesariamente era ni el mejor alumno y ni hacía las cosas bien. Cometía muchísimos errores. Él no sabía cómo manejar esto. Yo simplemente tenía la intuición de que tenía que ser honesto conmigo mismo. Eso sí, yo lo hablaba con mi mamá cuando era chico. Que habíamos llegado como a esa conclusión. No que ella me la haya impuesto, pero ella tal vez puso las palabras. Ya. ¿Dónde está la importancia en qué hacer con el arte? Porque era tanto el espectro que era imposible hacer una toma de decisión. Y la honestidad uno a mí mismo, a lo que sentía, eso era como la piedra angular. El elemento rector. Sí, eso era como religioso, no se rompía. Todo lo otro podría variar, uno podía cuestionárselo absolutamente todo, no había problema. Pero yo no podía traicionarme a mí mismo con lo que pinto. Y a veces me pasa, digo, ya, sé más práctico, no hagas el cuadro tan grande, intenta aquí y acá. Y no, no puedo, no puedo. Entonces digo, sí, ahora lo voy a hacer, voy a hacer una serie de estos cuadros y se van a vender más fácil las pelotas. Ahí termino con un cuadro de tres metros y algo al final no, no, no. Todo mal. Sí, no puedo ser práctico. Ya, ya. Y tengo una mente práctica en una parte, pero está totalmente disociada de la otra, de la otra manda por lo demás. Perfecto. Ahora, hay una cosa, Guillermo, que tal vez es un paréntesis en la conversación. Estamos conversando con Guillermo Lorca, pintor, y por supuesto tiene una exposición montada en el GAM que se llama Animales Nocturnos, que le recomendamos a todo el mundo ir a ver, una exposición individual en el GAM. Hace un par de años atrás, si no me equivoco, expusiste también en el Nacional de Bellas Artes, en el Museo Nacional de Bellas Artes, también una exposición individual cuando tenía 30 años, ¿no? Impresionante. Pues claro, la pintura, bueno, cumplí 30, justo como el día antes de la inauguración o después. Impresionante. Sí, sí. Ahora, yo te quería preguntar algo, justo, te estaba diciendo algo que, como he tenido la oportunidad de hablar contigo muchas veces, no sé si tantas veces, pero en varias oportunidades, pero conversar de verdad, profundamente. Me has hablado muchas veces de tu madre. A ver, explícanos por qué, digamos, tú no te ves como una persona muy, no sé cómo decirlo. ¿Mamona? Mamona, ¿no? No, 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 para nada. Claro. Da la sensación de que eres un gallo muy autónomo, de que, te fijás, entonces, pero siempre hablas de tu madre. Claro, no, es que mi relación con mi mamá no es de mamonismo ni como de necesitado. Yo siempre fui muy independiente, desde chico, y mi mamá siempre me dejó mucha independencia. De hecho, cuando, por ejemplo, la mesa, ella no nos compraba ropa ni movilización, nada, sino nos decía, esta es una plata, que es más o menos lo que yo calculé que me sale en usted. Administrenla. Ustedes ven cómo la ahorran, si se la acabó para la micro se vuelven caminando, no sé. Eran más hermanos, asumo. Era yo y mi hermana, sí. ¿Una hermana? Sí, y tengo dos medio hermanos, pero por el lado mi papá. Y con, pero... Tu hermana, una persona normal. Sí, sí, no, mi hermana, mi hermana, los pies puestos a la tierra, 100%, es lo más práctica que hay. Y nos complementamos, yo la adoro a mi hermana también. Trabajamos juntos, es impecable mi relación con ella. Y con mi mamá, mi mamá, ella fue la que me inspiró en el mundo del arte. Por eso también toca en el plano, en el plano como... O sea, claro, sin mi mamá hubiera sido difícil, porque yo de niño me entusiasmaba y yo le mostraba a mi mamá. Mi mamá era la persona que yo le iba a mostrar mis cosas y mi mamá tenía un criterio... No era un criterio como, ay, qué lindo todo, sino que te entusiasma, pero oye, pero mira, esto lo podrían mejorar. Además ella pintaba muy bien. O sea, tal y tal cosa. Y yo, ah, ya, no sé qué. Me exigía mientras me entusiasma al mismo tiempo en ese plano. Sin que ella quisiera que yo fuera pintor ni nada. Esto estábamos pensando de niño. Entonces, y con mi mamá, además somos muy amigos, discutimos temas, ¿no? Y siempre con mi mamá tenemos temas como intelectuales, difíciles, hablamos de política y esto, ¿cachai? Nos llevamos muy bien, pero sin que sea una relación como de... Como afectiva rara, en que yo estoy con conflictos con mi mamá, yo le cuento todo. Es como un... no es tema, ¿cachai? Perfecto, maravilla. No, pero está bueno. Y además yo creo que por ese lado de la familia se heredé la parte artista, por el lado que era entre García Huidobro. Yo tengo otro moroder que era, había un pintor también, un pintor español, por el... Maravilloso. Ya, de ahí viene la beta. De ahí viene la beta, sí, de todas maneras. Mi mamá es escritora, tiene... es dance intelectualmente, pero es tierna. No, me lo llamo muy bien. Maravilloso, maravilloso. Ahora, ¿cómo fue este proceso? En algún momento estuviste en Noruega, ¿no? Con Odd... perdón. Odd Nerdrum. Odd Nerdrum, ya, pintor. Sí, y que tú fuiste como su discípulo en ese sentido. Eso fue una vez que abandonaste la escuela de arte. Sí, sí, la abandoné, estuve en la nebulosa, eso pasa cuando uno sale de la... de como la norma tradicional, una forma de salir del colegio como medio echado. Y es muy angustiante porque tarde o temprano cualquier artista, en Chile al menos, va a tener que ser emprendedor, es muy raro que vaya a pedir trabajo. Entonces, se va a enfrentar a la angustia de la nada, de no sé a dónde ir, cómo me sostengo. Entonces, el mundo se te viene encima. Y eso a mí me tocó vivirlo joven, pero siempre bien enfocado en el trabajo. Tuve mis conflictos, sensaciones de culpa, inseguridad, etc. Y lo de Nerdrum, yo lo admiraba mucho, entonces para mí fue como, oh, ya, pero esto cumple el ciclo. Perfecto. Pero tú conocías la obra de Odd Nerdrum. Sí, la conocía por una revista, por un reportaje y hicieron en la cara, una cosa así. Ya. Un curioso, antes de... el internet era leve. Y tú dijiste, esta persona me interesa. Esta persona me interesa y me contacté con una galerial en Nueva York, le mandamos unas cosas. Todo esto antes del Facebook, imagínate. Y de ahí llega, de ahí después de unos meses me llega como un mail y me dice, no, oye, la señora de él, nos gustó tu trabajo, sí, te aceptamos, ven. Pero fue como... Y se acabó el mail. Y yo como, ah, detalles, detalles. No te puedo creer. Así, tal cual. Sí, fácil. Y esto en inglés, por supuesto. Y en inglés. Porque en noruego no habría... No, nada. Ocho, pero colob, que no sé cómo habrá sido en noruego. Ah, no, me lo escribió en inglés, por suerte. En inglés, ya. No, yo noruego no aprendí nada, excepto como... Que es como que suena así el noruego. ¿Y cómo? Y que es la negación. Ya. Entonces, ya snakere ikenorsk, es como yo no hablo noruego. Pero el no es y que. Y en sueco es como inter. Pero todo se pronuncia así y tiene un... Tiene una sonoridad bien curiosa, así. Ya. Y llega ese mail, te dice, te aceptamos, y ahora viene la parte en que tenés que tomarte un avión a Europa del Norte, ¿no? Sí, claro, coordinar más las cosas, ir a Europa. Yo salí de un colegio... De un buen colegio, pero en Chile ha estado mucho esa carencia, especialmente en los colegios católicos de inglés, malísimos. No todos, hay algunas excepciones, pero generalmente son malos para el inglés. Entonces, hablando Pedro Picapiedra y tratando de... Además ellos con acento noruego, tampoco es que... Y habían dos alumnos en pleno invierno, no sé, llegué en pleno invierno, yo no... Bueno, donde habían cuatro horas de luz. Habían cuatro horas de luz y menos... Claro, y menos 20 grados. Estamos ahí en la mitad de... En una especie de granja, porque él no vivía en la ciudad tampoco. Entonces, tampoco es que estuviera en la ciudad, por eso hubiera sido bastante bueno, pero no, no fue el caso. ¿Él vivía a las afueras de la ciudad? Él vivía, sí, él vivía en lo que sería como un balneario. ¿Cómo se llamaba? El balneario se llamaba Stavar, que vivían a 3.000 personas. Y Larvi, que era la ciudad de cerca, que vivían 40.000. Pero son todos muy organizados los pueblos noruegos. Son todos como una cosa, como una estética de pueblo pesquero, un poco... No son muy estéticos ni rimbombantes, nada muy simple. Un poco parecido a Punta Arena, yo encuentro. Y muy chicos, pero muy bien organizados, con buena tecnología, limpios, bien. La gente amable, pero... ¿Y tú vivías en la granja con... Vivíamos en la granja, sí. Él tenía como una casa para los estudiantes, que en verano ya muchos más. Ya. Especialmente a Estados Unidos, de Noruega, de los países nórdicos en general. ¿Y cómo fue esa experiencia? Fue interesante, fue... Perdona, ¿qué edad tenía ahí, 20? Tenía 22, cumplía 23, creo. Sí, fue todo un insight con uno mismo, pero ante todo fue un muy buen aprendizaje con el arte. Yo lo que comprendí de Netrun, más que técnica, su técnica era buena, extraordinaria, digamos. Pero él tenía, él algo tenía, él tenía... Tuve ahí los cuadros de él y me pasaba algo parecido a lo que pasaba con Grandes Maestros, que el cuadro te conmovía de alguna forma, te llevaba más allá de lo técnico. Porque Netrun es muy talentoso, es muy bueno técnicamente, pero hay gente más talentosa y mejor, con más facilidad, mejor dibujo. Pero que no te toca nada, que simplemente es como una muestra técnica extraordinaria, pero no... Un virtuosismo vacío. Virtuosismo vacío. Él era lo menos vacío que hay. Y yo veía de repente muchos alumnos de él, hacían cosas muy parecidas a las de él. Y que eran de repente muy bien pintadas también. Pero no tenía la carga que tenía él. Entonces, ¿por qué él tenía la carga? Había algo en la técnica, entonces yo observaba, miraba pintar, pero ante todo yo me di cuenta que él, su entrega a su ser interior así verdadero, o sea, como que me voy a mostrar tal cual soy en la pintura, y donde surgieron sus propios símbolos, él era 100% entregado. O sea, no había nada de cinismo, no había nada de ironía, no había nada de ser práctico, no, era 100% entregado. Él era su verdad religiosa. Se lo tomaba muy, muy en serio. Y del resto de la vida lo podía tener separado, podía tener sus defectos, sus cualidades, otro tema. Pero esa parte la tenía así, y ahí yo me di cuenta que ahí está la importancia, y que por lo mismo me tenía que tratar de desligar, de hacer la cosa muy estilísticamente como él. El gran aprendizaje fue ese. Pero fue bueno, en ese sentido... ¿Y ahí estuviste cuánto, seis meses? Estuve como seis meses, sí. Perfecto. Justo cuando empezó a salir el sol, tú te viniste. Me empezó a salir el sol, la primavera, estaba todo el mundo con calor, comillas, porque los noruegos tienen calor con 10 grados, pero... No, no, ¿en serio? No. Te juro que yo el momento más frío lo pasé cuando empezó la primavera, porque apagaban la calefacción, porque ya estaban como bien. Y todavía me acuerdo de un danés que estaba ahí, que decía como... Ay, no te duele la cabeza con tanto calor, y había 19 grados, yo estaba con una parca todavía con un gorro, y yo como, qué calor, porque hay sol, solo puedes mirar de frente. Perfecto, perfecto, maravilloso. Bueno, esa fue la experiencia con Odnerdrum, y por supuesto, ahí hubo, diría yo, un cambio, ¿no? Un cambio de folio, ¿no? Sí, también rompí un poco como esta culpa con lo que vendría siendo la universidad, dónde pertenecer, que era el arte, y ver que había otras opciones, y que para mí eran más importantes en este caso, sin despreciar la otra, porque Nedrum también era más de... Todo el siglo XX es espantoso, yo no soy desidea, yo creo que hay cosas extraordinarias en el siglo XX, en el siglo XXI, a mí me gustan cosas que tal vez no tengan nada que ver conmigo, pero las puedo admirar en su justa medida como espectador, no más. Maravilloso. Estamos conversando con Guillermo Lorca, el expintor, tiene una exposición maravillosa que le recomiendo a todo el mundo, que se llama Animales Nocturnos en el GAM. ¿Cómo se llama la sala? Es la sala de artes visuales del GAM. Sala de artes visuales del GAM, del Centro Cultural Gabriela Michal, no se la pierdan, es muy interesante. Fue una obra, perdón, la exposición fue curada por Paula Ugarte y coordinada por Rosario Lorca, mi hermana, tu hermana, y montada por Patricio Fernández, ¿no? Sí. No se la pierdan, de verdad. Vamos a una pequeñísima pausa, le agradecemos por supuesto a La Panera, una revista de arte y cultura. Piensa, sorpréndete, viaja, descubre con La Panera, una revista gratuita, y que por supuesto, además de la edición en papel, tiene su edición digital. Eso es fenómeno, porque permite a todo el mundo entrar a este mundo complejísimo, por lo pronto, del arte, ¿sí? A las claves del arte contemporáneo, entender las vanguardias del siglo XX, digo yo, esta historia de transformación de los últimos dos siglos del arte, que ha sido muy compleja. La Panera es arte y cultura, La Panera es el pan nuestro de cada día. Y por supuesto, el campus creativo de la Universidad Andrés Bello, un lugar donde usted puede estudiar arquitectura, diseño, publicidad, periodismo, artes visuales, todo en una plataforma integrada. Así es el campus creativo de la Universidad Andrés Bello, una plataforma de integración disciplinar. www.campuscreativo.cl Vamos a una pausa, seguimos conversando con Guillermo Lorca. Ya volvemos con Federico Sánchez y sus invitados, porque pensar es clave, en la 92.9. A las 8 de la mañana, de lunes a viernes, combinación clave, opinamos de actualidad. Creo que si de algo podemos sacar lecciones en este episodio, es que uno, con los derechos humanos en Chile no se juega, y dos, todavía estamos en disposición de que el país mayoritariamente se levante si es que alguien quiere jugar con él. Fernando Pausen, invitados y panelistas, son una combinación clave. ¿Todo van a llamar? ¿Todo sería mejor con la derecha civilizada de Ópoli? A raíz de la diferencia que tuvieron con respecto a la derecha cavernaria, con respecto a Rojas. Tiene que ver con que nosotros no fuimos en contra de, sino que fuimos a favor de nuestras propias convicciones. Confinación clave, de lunes a viernes, a las 8 de la mañana, 92.9. Somos su opinión. Somos la clave. Cuando pienso en repuestos, cuando pienso en repuestos, cuando pienso en repuestos, pienso en Autoplanet. Cuando pienso en repuestos, pienso en Autoplanet. Cuando pienso en repuestos, pienso en Autoplanet. Cuando pienso en repuestos, No te resistas. Cuando pienso en repuestos, pienso en Autoplanet. Más información en www.autoplanet.cl. Los nuevos planes empresa de Entel Ahora son mucho más convenientes Cámbiate hoy y obtén tarifas preferenciales para siempre Desde dos líneas en el cargo fijo de tu negocio Dos planes de 18 gigas y 700 minutos libres A solo 13.990 pesos mensuales cada uno Cámbiate hoy en entel.cl Slash planes empresa Entel Empresas La Panera, revista mensual de arte y cultura Una ventana para descubrir las vanguardias de pintura Artes visuales, cine, música, teatro, danza, arquitectura, moda y literatura El fan que cada día nos inspira para hacer personas más felices está en La Panera La edición impresa es un regalo Retírala en los principales centros culturales del país Sigue su huella en lapanera.cl y redes sociales La Panera es arte y cultura Una manera diferente de conocer a interesantes invitados Pensar es clave en la 92.9 Estamos de vuelta en el Pensar es clave del jueves 6 de septiembre Conversando con Guillermo Lorca, pintor Que tiene su exposición montada en este minuto en el GAM Animales nocturnos En la sala de arte del Centro Cultural Gabriela Michal Vayan a verla, es gratuita además Entrada liberada Es buena onda eso, está bien Es que bueno, no hay argumentos para no verla, si ese es el punto Guillermo, a ver Hablábamos justo antes de Odd Nerdrum Y una vez que vuelves de Noruega Te pones a pintar acá como loco Entre medio trabajaste en otras cosas Entre medio, bueno siempre trabajé de pintor Hice algunos murales Ya Es un mural Cuando todavía estás buscando para donde ir Bueno hice los murales del Metro Paqueano A eso voy Eso se me ocurrió en Noruega de hecho Se me ocurrió a partir de unos retratos chicos que hacía en el drum Que lo hacía como práctica Él hacía retratos de 30 centímetros por 20, gran cara Y retrataba ya sea los que estaban ahí o tenía varios Lo iba como coleccionando Y él tomaba el modelo pero lo modificaba mucho A mí me pintó un par de veces pero se parecía levemente a mí Él tomaba como una referencia y él metía su carga expresiva Ya, ya, perfecto Y entonces yo pensaba eso en cómo se verían en Gigante Que dialogaran con el espacio publicitario en un espacio público Y se me ocurrió hace mucho tiempo De ahí, bueno, fue todo el tramiteo de cómo lograrlo De llegar al metro, el financiamiento ¿Y cómo lo hiciste? Ah, bueno, primero uno va a postular en el metro Después pasa por un proceso Después de ese proceso Pero espérate, no, no Si yo sé que Pero tú eres ahí una persona de 24 años Sí Que llegaste Hola, buenas tardes Me gustaría pintar unos murales en el Estación Paqueano Claro, básicamente O sea Pero ¿cómo? ¿Así tal cual? No, me averigüé quién era el de Metro Arte Ya No me acuerdo muy bien Si yo se lo presenté o me ayudaron a presentarlo Pero la cosa es que le presentamos el proyecto Un señor que era arquitecto Sí Muy bueno Muy simpático Perfecto Y después de eso, buscar lo que era el financiamiento Y... Ahí se, según me financió Eh... Aún tuvimos que hacer Eh... Y... Eh... Pero... Y muy bien Porque, claro, en Indispensable Y además hice una exposición en la CESU Perfecto Se me escló con las dos cosas Lo cual está... Esto... Y ahí en esa exposición Yo creo que empecé a encontrar Un rumbo La B... Es que ¿sabes qué me pasaba? Que en esa época yo andaba muy trastornado Cuando era chico Explica, desarrolle esa idea Cuando entré a la edad adulta Que tiende a pasar Yo tuve una adolescencia muy buena De hecho, porque mi niñez Ya Pues mi niñez era más atormentada No porque me pasaran cosas malas Era porque mi mente era atormentada Perfecto Pensaba mucho en la muerte Estaba... Como... Como... Tenía que controlar cosas Tenía síntomas de... Toc Estaba lleno de cosas Eh... De... Como... Como tenía que ordenarla Tenía que rezar No sé Ya, ah, perfecto Una serie de ritos De ritos como para calmar la angustia Que andaba ahí en el aire Dando vuelta Y... Sin embargo, la adolescencia Pero la adolescencia Se me ordenó un poco la cabeza Estaba con muy buena vida social Mucho deporte Lo pasé súper bien Y en la edad En la entrada de la edad adulta Algo cambió en mi cabeza Algo... Se me hizo un switch Mero pesado Cuando dices en la entrada de la edad adulta Es cerca de los 25 años Cuando se cierra el proceso De maduración del cerebro O sea, más bien cerca de lo... Claro, a mí me pasó más cerca Empezando a los 19 Por ahí Me empecé a tener algunas crisis En los 20 Empecé a tener crisis de pánico Furiosa Y me venían todos los días O sea, era como reloj Tipo 12 de la noche Me venían si me olía la guata Me venían por cualquier cosa Y después estaba bien Yo nunca tenía mucha depresión Y nada Me sentía en general Más o menos Con... Más o menos de buen estado de ánimo Pero con... Tenía... Mes remesones de angustia Fuertísimo Aprendí a vivir un poco con ella A controlarlo Hice todo un análisis Malla de fármaco Proveí todos los fármacos Pero el fármaco no logró sacarme esto Ni siquiera los fuertes No era para fármacos Había que hacer un insight profundo Ya Y aprender algo Y cuando fui logrando armarme Y saliendo de este proceso Dentro de... Siempre está... Por supuesto La vida siempre tiene sus dificultades Pero... Se me dan las crisis de pánico Se me ordena la mente y todo Pero de repente me libero Y ahí el arte Empieza a salir la creatividad Y empiezan a surgir cosas Como que fue al revés Cuando estaba más loco No podía... Estaba más reprimido No podía pintar lo que quería Estaba ahí fuera de control Sí Todo está ahí en mi... Y fue curioso Que como en el fondo Me ordené la cabeza Yo siempre... O sea, el arte vino a estructurarte El arte, claro Y el arte O de alguna forma La necesaria estructura extra Que necesitaba la cabeza Pudo canalizar Todas estas pulsiones potentes Que están dando vueltas En algo bastante más agradable Que ponerlo en arte En vez de que esté en mi mente De forma inútil Improductiva Por lo demás Porque no es que la angustia Me sirva para nada No era una angustia En donde yo me conectara Con mi ser, nada Era... Era... Neuronas volviéndose locas Tirándome la droga incorrecta Básicamente Perfecto, perfecto Muy buena definición La droga incorrecta Era la droga incorrecta Claro, claro Y en ese sentido Tú acabas de decirme Entre líneas Que la pintura Es para ti la droga correcta Es que claro Más que subidón de droga Es más una conexión No es como un gran subidón Como funcionan las drogas O incluso en drogas naturales Tipo el enamoramiento Como que te pone muy arriba la pelota Un buen rato Sino... Es como la conexión con lo místico Y se va armando de a poco Y se va construyendo Y de repente Te da una sensación de sentido también O sea, como incomodidad De la falta de sentido Acá encuentro que Es como... Como... Uno al estar como Replicando información Es como estar... Es como la replicación De información de genes Es como que... Que uno tirara... Como... Como en un... Guardando las proporciones Como en un hijo Uno puede... Dar la sensación de sentido Acá se puede dar a través de esto Por fe Obviamente Yo no es que uno vaya A querer una pintura como un hijo Pero... Pero... Suple bastante Esa sensación De para donde va mi vida Como que aquí puede ir mi vida Y tiene un sentido Mi existencia Porque esa información Se va a replicar Y por eso La pintura es importante Porque la pintura se cuida Una imagen digital Una foto La foto también se cuida Un poco más ahora Pero... Puede tender a morir En cambio la pintura Grande Algo que no va a ser como Ah, donde dejo esto Y tirarlo por ahí Y menos si Tires potente Enamora Y por eso Yo creo que Esa es una de las razones principales Por la cual es pintura Y no otra cosa Ahora, a mí me gusta Lo que estáis contándonos Porque De alguna manera Es un proceso Y es un proceso De búsqueda Donde había un compromiso ¿No? Había un compromiso Con la Lealtad a ti mismo Por decirlo así Sí Y de pronto Ese compromiso Y esa lealtad Tú sientes que Da fruto ¿No? Y que da fruto Porque terminas Encontrando Una suerte De lugar En el mundo Donde Terminar por Navegar Hacia ti mismo Claro Es que Ahora Esto todo Absolutamente Alejado De lo práctico De la plata De De No sé De las De las Ínfulas De transformarse En alguien Famoso ¿Nunca aparecía En el guión Algunos Diablos Sí Sí Claro Claro que sí Se meten Pero se meten Como externos Logro dividir Para lo que es la pintura Ahora Yo fuera de mi taller Puedo tener Todos los vicios del mundo O sea Obviamente Todo lo que es como Si es que es fama O si es esto O esto otro Obviamente uno va cayendo En las pequeñas trampitas Del ego Y después uno puede ser más sabio Manejarlas mejor o peor Pero Cualquier trampa de ego Es droga Es como que sí Yo puedo saber Que es cocaína Y que produce tal efecto Pero si me la meto Igual voy a sentirme encocao Entonces Aquí pasa un poco lo mismo Uno puede ser Un borracho Un drogado Más consciente Y con mejor control Pero igual Si te drogan a la fuerza Ya El Y es muy potente Y Y Y eso ¿Tú lo has sentido? Porque Porque Hay tenido Tenís 32 34 34 años Más maduro Claro Tenís 34 años Erí muy joven Y ya tení Una suerte De carrera Pictórica Digamos Una suerte De consagración No quiero decir Esa palabra Pero Pero Erí una suerte De pintor consagrado Que tenía en tu espalda Dos exposiciones Individuales En los dos lugares Nos guste o no Más importante De la escena Artística Nacional En cuanto Digo yo En el sentido De que estamos Hablando del Museo Nacional de Bellas Artes Nada menos Aquel edificio Y aquella institución Que celebra El primer centenario De la república Y luego El GAM Que celebra El segundo centenario De la república Y en donde efectivamente Vemos el tránsito Cierto Del arte En el siglo XX Desde 1910 Hasta el año 2010 Por decirlo de alguna manera Y tú tienes Nada menos Simbólicamente Una exposición individual En cada una de esas instituciones Con dos, tres años De diferencia Claro Eso está ¿Lo habíais percibido? Había No, sí A veces a rato De repente digo Y agradezco Como Lo que uno tiene Porque de repente Uno cuando está en el proceso Y está tratando De tirar para arriba Uno se le olvida Lo que consigue Y uno se le olvida Agradecer Y eso es mala Y es mala onda Eso porque Después uno se amarga Por estupidez Y no tiene ningún sentido No, sí Me pasó a mí Me acuerdo que El efecto De lo que hablamos De los vicios Me pasó más Con el Bellas Artes Porque el contraste Fue más grande Ahora yo ya Dentro de he madurado más Lo tengo más asimilado El contraste Ya me choca menos Pero ahí fue Un poquito más fuerte ¿Contraste en cuánto qué? En que de repente Te conocían Te dicen cosas Te reconocen Claro Toparte con mucha gente Si yo voy a la exposición A ver algo De repente Un montón de gente Iba a hablar al mismo tiempo Y eso te deja Como súper eufórico Sí Es como muy Meo anfeta Pero no Es distinto Yo no es que He probado toda la droga Pero he probado Algunas cosas Como por lo menos Para saber Qué sensación da Es diferente Es más Tiene una cosa Altera mucho la conciencia Y el problema que tiene Es el bajón Porque Perfecto Te desequilibra La cabeza Te da demasiada felicidad Te pone demasiado arriba En la pelota Un rato Y después Para abajo Y sí o sí Para abajo Yo En el museo Me costaba mucho levantarme Porque me despertaba Pero me costaba salir de la cama Demoraba como tres horas En salir de la cama Y Porque me sentía raro Como de Entredeprimido Pero era post Pero tenía caña 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 de fama Era una caña de fama Además Qué potente Lo que está diciendo Una suerte de caña de fama Es como caña de fama El bajón de la fama Y el bajón de la fama Imagínate lo que debe ser Para la gente Muy muy famosa Así como que Realmente la masa es heavy Imagínate lo que es Para un adolescente Que se hace famoso Golpe de redes sociales Un Justin Bieber Claramente Si no Ordenan la mente Y se esfuerzan mucho En controlar Su propio cerebro Y en ponerse culto Y tener más conocimiento Para poder manejar Este impulso O sea De esta cantidad De sentimientos Se van a la mierda Porque Es muy común Que caigan en cocaína Y cosas así Porque Cuando están en ese bajón Si se meten en cocaína Se los reemplaza De alguna fama Entonces O cualquier otra droga De ese tipo Entonces Esto es un tema Yo creo que es un tema Que sería choro Que se viera En política A los políticos Les debe pasar mucho Y den Tender a una leve adicción A eso O una gran adicción Y eso los puede sacar De su norte O tal vez Partieron con las mejores intenciones Y terminaron Y de repente Vendiendo el alma al diablo Puede ser O sea No creo que todo Yo creo que algunos Lo van a manejar mejor Pero sí Pero existe Es como Está ahí Te la ponen Es como Ya yo la voy a controlar bien Pero está ahí Se debería crear Una cierta alteración Ese subión No les puede ser neutro No les creo que sea neutro Imposible Entonces Sería interesante Ver como de repente Eso se maneja Y bueno Y por lo mismo No se repiten ciertos mandatos O qué sé yo Pero bueno Eso también hay que pensarlo En diputados Senadores Guau Porque se da Guillermo Después del Bellas Artes Vinieron una serie De exposiciones fuera de Chile Tengo entendido Sí Puse en algunas colectivas Había expuesto individual En México Antes también Eso fue interesante Ahí yo Antes del Bellas Artes De hecho había Está empezando a encontrar algo Tenía algunos cuadros Que ya están en el Bellas Artes Yo creo que le faltaba Un poco Para que se afinar Y que era más redonda En una galería En el DF En México Que era de Hilario Galguera Y que lo interesante Esa galería Que fue la primera galería Que trajo a Damien Girs A México Con pinturas Pintadas en México Que Damien Girs Tenía un estudio No sé dónde En Acapulco No sé si en Acapulco Pero bueno Ya pero claro Con pinturas facturadas En México Y facturadas por él Porque realmente Damien Girs Manda hacer las pinturas Por supuesto Entonces en este caso Él las pintó Y era una suerte De pseudo Francis Bacon Mezclado un poco más dark Bien Técnicamente Pero Damien Girs A mí me gusta mucho Él lo encuentro Un tipo Meio genial Así tiene un nivel De creatividad Y que va para distintos lados Que es potentísimo Maneja muy bien Lo que es como El artista industria Exacto Tal como Jeff Koontz Como Jeff Koontz Pero a mí me gusta mucho más Girs Girs lo encuentro Mucho más auténtico Perfecto Koontz lo encuentro Este mercancifleo total Es auténtico con el pop Independiente que hace obras Que de repente son extraordinarias Pero extraordinarias Desde el pop Desde ser una imagen De el arte como producto Y desde la moda De otros nexos Que a mí no me conmueven En lo más mínimo Bueno Es la distancia que hay Entre Inglaterra Damien Girs Y Estados Unidos Jeff Koontz Exactamente Sí Esa es justamente Ahí tú estás hablando De un ADN ¿Cierto? Súper potente Bueno Pero perdón No te interrumpí Pero perdón Es que decía Pero tenés toda la razón O sea Se nota la mano Que es lo que sería como Es como si fuera un cine masivo inglés Un cine masivo gringo Por supuesto Y se nota la diferencia A mí Girs sí me gusta mucho No todo Pero tiene muchas cosas que me encantan Y ahí puede ver Algunas de sus obras principales Algunos anemos En México Es que me contaba el galerista El comportamiento De Girs lo que pasaba ¿Y tú vendes tu pintura Fuera de Chile? Claro Se vende algunas cosas afuera Otras en Chile Dependiendo Dependiendo de Es medio mixto Igual la idea ahora Es empezar a meterse En el mercado afuera Con fuerza Hice algunas exposiciones En Italia Y en Barcelona En España también Claro En Barcelona Sí Y ahora voy a exponer Unas cosas en Italia también En el Venaria Real En Turín Que es un palacio gigante Que es como El museo grande de Turín ¿Cuándo expones en Turín? Eso va a ser en octubre Van a ser dos pinturas Que tienen que ver con los perros La historia de la pintura ¿Has estado en Turín? No he estado en Turín Es una ciudad bellísima La he visto en Hice la cosa virtual Bellísima Bellísima Es una ciudad muy francesa En la frontera de Italia Con Francia En el noroeste Fue capital de Italia Sede del último rey de Italia Ah Fue capital de Ah Cállate Y te recomiendo en Turín Hacer un recorrido De dos extremos Uno Ir al museo egipcio Que es un museo Ah me encanta Feliz De egiptología Más potente que hay en el mundo Ah ya Y luego Como contrapunto Ir al museo del automóvil Uno de los museos Más potente Tú sabes que en Torino Está la Fiat Está la Fiat Sí En fin Entonces No te lo pierdas Ahí vais a poder ver Dos puntas de la madeja Ah no Realmente maravilloso Realmente maravilloso Torino Y por supuesto Todo lo que corresponde Caminar por la ciudad Por la plaza Por el lado del río Po Claro Ese es el famoso río Po ¿No? Po Así como los extranjeros Que siempre dicen Como los chilenos Po Y como que lo ocupan mal Y lo ponen al final Bueno Ese es el río Po Oye Fenómeno Entonces Y hablemos un poco De la exposición En este minuto En el GAM A ver Se llama Animales Nocturnos ¿De dónde surge el nombre? El nombre surge Bueno por dos cosas Por una parte El título A mí no me gustan Los títulos pedantes Ni muy engorrosos De Como de artista Claro Como de construcción De no sé qué No para qué ¿Cachai? Si no es necesario No va para eso A mí me gusta El título Que sean palabras simples Que se ocupen En otros contextos Como estas se ocupan En películas En tele Les da lo mismo Pero que en este caso No necesariamente Se relaciona con la pintura Entonces Entra en el cerebro Rápidamente Y resuena Y resuena Y resuena Y puede evocar Muchas cosas Y que además Tenga un nexo En este caso El nexo vendría siendo Con el trabajo De donde surgieron Los animales Seres De la exposición Más que De esas noches de trabajo Claro No que ponga búhos En la exposición Perfecto Claro No hay marsupiales Nocturnos No hay búhos Te fijas Claro Perfecto Son animales Que nacieron En la noche ¿No? Nacieron en la noche O también algunos Representan lo que sería Nocturno Perfecto Especialmente algunos En específico Yo creo que la figura Del gato Claro Evidentemente es más Tiene esa carga Ya ¿Y qué es lo que Ilvana Todas estas pinturas Que deben ser unas 12 Son 17 17 Perfecto Bueno Está Dependiendo de la sala Pero parte Si quieres Hablamos por sala Son tres salas La primera sala Se parte con Un mayor silencio Ok Los personajes Todavía no interactúan Mucho con el espectador Interactúan entre ellos Hay espacios vacíos En la misma forma En que mostramos El montaje Y las mismas composiciones Que hay ahí Y empieza a aparecer La fuerza Con una de las pinturas Que es una selva Que es una de las últimas Que hice Y esa se conecta Con un cuadro Muy naif Muy naif Claro Está muy conectado A la estética naif De Russo especialmente Y de otros pintores De bueno Varios Hay mucho Mucho referente ahí Y después de eso Te conecta una niñita Te queda mirando fijo Y te conecta A la otra sala Y la otra sala Explota Nos encontramos Con el árbol gigante Con animales Con violencia Un poco de magia ¿Esos cuadros Nacieron juntos Los de cada sala O fueron No Fueron en distintas épocas Perfecto Después uno los va configurando Después en el proceso De la curatoría Y el montaje se unen Sí A mí me gusta hacerlo así Al revés Y no Si no Prefiero esa libertad Y después ir uniendo Perfecto Pasamos entonces A la segunda sala Donde efectivamente Hay un conflicto Ahí Te encuentras claro Con el gran árbol Y el jabalí dorado Bueno a mí me gustan Todos los cuadros En ese sentido No tengo tantos preferidos Es una suerte De jabalí radioactivo Sí Yo me quedé Pensando mucho En ese cuadro Y que tú le llamabas Jabalí dorado Así le llamas Yo fíjate que No tengo autoridad alguna Para meterme en cosas Que no me corresponden Yo la habría llamado Jabalí radioactivo Radioactivo Sí Me gusta mucho Jabalí radioactivo Porque tiene una cosa Como de que pareciera Que está liberando Una energía ¿Te fijas? Está irradiando Literalmente una energía Ah sí En ese sentido Si el jabalí Tiene un componente mágico Es como que fuera Un espíritu del bosque Un poco como Exactamente Las películas de Miyazaki Como la princesa Mononoke Está en estos grandes Espíritus del bosque Perfecto Que a mí me encanta Esa película Rayo No solo por la estética Sino porque Era como un avatar Bien hecho O sea No es que avatar Este mal hecho Estaba bien hecho Pero avatar Era medio simplona En el argumento Es como muy blanco Bueno y malo Aquí No lograba ver Ni un bueno y malo Era un poco Como funciona La sociedad de verdad Y en una simbología Poética preciosa Que bueno Otro referente importante Hablaste de Rousseau Hablaste de Miyazaki No es tremendo Yo lo encuentro espectacular Y la tercera sala Y la tercera sala Uno se encuentra En la Claro la segunda Había una explosión Uno está entre interiores Exteriores Nuevamente nos metemos Al interior Y se vuelve Un poco más conflictiva Hay un cuadro Uno se encuentra Con un gran bacanal Con pequeñas escenas De interiores Donde aparecen Donde está protagonista Este animal Este gato Tamaño humano Hay una escena Donde hay una Que es una escena Un poco más tensa Donde hay una niñita Desnuda Con unos gatos gigantes Que te miran fijo Pero en ese caso Curiosamente A diferencia de otro Donde hay niñita En este caso La niñita Es donde está Menos indefensa Está totalmente entregada Al mundo Por eso está desnuda Y aparte Que es una cuestión estética Que así funciona Pero está como es Como una especie De dios omnipotente En este cuarto Que era el cuarto De Luis XV Era la réplica De ese cuarto Entonces Ella está de reina Controlando Para arriba De estos gatos gigantes Que te miran Y ella eso sí No enfrenta al espectador Pero en casi todos los cuadros Algún personaje Te mira fijamente Y enfrenta al espectador Con distinto tipo De expresiones Ya sea Ya si bien puede ser Ahuyentándolo tal vez O depende Cómo lo mire el espectador Si esa es la gracia Uno se puede reflejar O te interpela Directamente Maravilloso Maravilloso Oye Bueno Guillermo Muchísimas gracias No pero por favor Gracias a ti Una conversación extraordinaria Invitamos de nuevo A la gente A acercarse Al Centro Cultural Gabriela Michal A la sala de arte Del Centro Cultural Gabriela Michal Donde está la exposición De Guillermo Lorca Animales Nocturnos 17 pinturas Algunas de gran tamaño Sí Perfecto Y por supuesto Es gratuita Está de más decirlo Pero pueden ir Acuérdense De martes a domingo Los lunes La sala está cerrada Porque están en aseo Mantención Etcétera Están abiertas En la semana Y sábado y domingo Hasta las 9 de la noche Sí Por lo tanto Fenómeno Porque uno puede ir A ver esta exposición Y luego irse a comer Al barrio Villavicencio Está extraordinario Panorama de fin de semana Gran panorama De fin de semana De semana De todos los días Ojalá Guillermo Muchísimas gracias De verdad Por haberte hecho el tiempo De venir a conversar Con nosotros Lo paso muy bien Conversando contigo Pero bueno Placer es mío ¿Hay alguna exposición Que esté en carpeta Ahora pronto Después de esta Después de esta En Chile sí Voy a En el centro cultural El Tranquem Que ellos me están auspiciando Un libro Que voy a sacar Que la municipalidad Claro La municipalidad Va a tener una forma De repartirlo Ahí yo no tengo los detalles Así que no voy a decir nada No una sala tan grande Pero va a ser interesante Voy a hacer una recopilación De cuadros Que tal vez están En el Bellas Artes Otros de la exposición De ahora Tal vez algunos nuevos Estamos viendo Cómo la vamos a armar Para que quede algo fino Perfecto Muy bien Una iniciativa muy bonita De la municipalidad Sí Funciona muy bien El centro cultural El Tranquem Que yo lo visito habitualmente Sí He visto exposiciones Realmente fenomenales Y están exposiciones muy buenas Realmente fenomenales Están haciendo muy bien El trabajo Realmente Estoy bien conforme Feliz Así que Yo viajo a las alturas Para ir a ver la exposición Porque yo en realidad Es muy lejos Pero vale la pena El centro cultural El Tranquem Sí Está muy bien Bueno Muchísimas gracias Insisto Guillermo Lorca Le agradecemos a la revista La Panera Una revista Que te propone Pensar Sorprenderte Viajar Descubrir La Panera Es una revista gratuita De arte y cultura Está la edición en papel Pero también la edición digital En todos los centros culturales Del país La Panera.cl Es la edición digital La Panera es arte y cultura La Panera es el pan nuestro De cada día Perdón Y el campus creativo De la Universidad Andrés Bello En el barrio Recoleta Una fábrica de 1906 Reacondicionada Con un edificio nuevo Con un equipamiento De primer nivel Este estudio de televisión En donde estamos transmitiendo Este programa de radio Por supuesto Es parte del equipamiento El campus creativo Arquitectura Diseño Publicidad Periodismo Artes visuales Comunicación En general Y creatividad Eso es el campus creativo De la Universidad Andrés Bello www.campuscreativo.cl Todos los días A las 19 horas Pensar Es clave De eso se trata En la 92.9 Y en www.radiolaclave.cl Luego Pueden verlo por streaming Pero Si quieren buscar Programas anteriores En nuestro canal de Youtube Ahí están todos Nuestros programas Guardaditos Pueden realizar Conversaciones fenomenales Como por ejemplo Esta con Guillermo Lorca Un abrazo Y un beso grande Para todos Gracias Guillermo Gracias a ti Fue una hora Para reflexionar Y descubrir La importancia De las cosas simples De la vida Mañana vuelve Federico Sánchez En Pensar Es Clave Por la 92.9 Somos cultura Somos la clave Hora clave Son las 7 59 minutos 92.9 Somos como tú Somos la clave Cuando pienso en repuestos Cuando pienso en repuestos Cuando pienso en repuestos Pienso en Autoplanet Oh, oh, oh